El Consejo Municipal de Arauca instaló el periodo de sesiones extraordinarias convocada por el Alcalde de Arauca para estudiar las objeciones hechas al proyecto de la creación de una empresa de economía mixta para la administración del alumbrado público. Los grandes ausentes fueron los de la Administración Municipal. El día de hoy dimos inicio a las sesiones extraordinarias correspondientes al decreto 096 presentado por la Administración Municipal, donde solicitan unas objeciones sobre el proyecto de acuerdo aprobado un par de semanas en esta corporación, el proyecto de acuerdo donde se autoriza al Alcalde para la creación de una empresa de servicios públicos o sociedad de economía mixta. El día de hoy elegimos una comisión accidental para que llegue a cabo un estudio y presente un informe pertinente a la plenaria y la plenaria decía si se declaran fundadas o no estas objeciones y se llegue a cabo si se declaran fundadas el archivo del proyecto. El presidente del Consejo de Arauca, Juan José Ramírez, manifestó que durante cinco días tendrán para estudiar nuevamente este proyecto. El decreto dice que no por más de cinco días, estaremos aquí alrededor de cinco días dándole trámite a este procedimiento que está explícitamente en nuestro reglamento interno, artículo 99, 101 y 102, donde la Administración puede declarar las objeciones por derecho, en este caso, o por inexistencia, que son las que están presentando. El día de hoy, como Corporación Municipal, pues también como nos toma por sorpresa, porque aquí tenemos que dar claridad que esta es una iniciativa de la Administración Municipal, del Alcalde. Lo que se aprobó en este recinto fue concertado con la Administración Municipal, con su equipo jurídico, con una consultoría que aquí manifestó y quedó grabado en los audios del Consejo Municipal de Arauca, de que todo está absolutamente sobre la norma y sobre la ley. Vamos a estudiar profundamente estas objeciones para definir si se declaran fundadas o no. Según el presidente del Consejo de Arauca, este proyecto lo más lógico es que se debe archivar por parte de los concejales de la capital araucana. Queremos dejar claridad, como lo dijo el compañero concejal en su intervención durante la sesión, y es que lo más idóneo para el Consejo Municipal y lo más sano para todos es que las declaremos fundadas, porque evidentemente debe haber algún error de forma o de fondo, y aquí tenemos que aceptarlo. Si hay algún error lo vamos a corregir, porque aquí no nos la sabemos absolutamente todas, y para eso está el Consejo Municipal de Arauca. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, tenemos cinco días para darle ese estudio y ese informe a la plenaria, y que esas objeciones se declaren fundadas o infundadas. Los concejales que integran la comisión del estudio de este proyecto, y que ha sido el dolor de cabeza de los concejales, serán Santiago Díaz, William Paul León y Ramón Escalante. La comisión se le delegó esa responsabilidad al concejal Santiago Díaz, al concejal William Paul León y al concejal Ramón Andrés Escalante. Esos son los tres concejales, los tres corporados que van a tener la responsabilidad de hacer ese estudio y presentar ese informe entre la plenaria para que nosotros lo declaremos fundadas o no dichas objeciones y podamos seguir avanzando. Por último, el presidente del Consejo de Arauca aseguró que el proyecto aprobado beneficiará al municipio capital. Aquí hay que dejar claridad que la naturaleza del proyecto, y eso sí se lo quiero decir a todos los araucanos, y ustedes me de comunicar, la naturaleza del proyecto, por ningún motivo, es mala para el municipio de Arauca. No podemos darle un mensaje errado a la comunidad de que la participación del alumbrado público, la buena es el municipio de Arauca y tenga acceso a estos remanentes, a la toma de decisiones, es un proyecto que sería de mucho beneficio para el municipio de Arauca, teniendo en cuenta esa situación administrativa que tiene hoy la capital del municipio de Arauca. Entonces, esto sí queremos dejarlo en claridad, aquí lo que se va a subsanar muy posiblemente son mecanismos de forma o de fondo o de leyes que vamos a subsanar, pero estamos completamente seguros que esta iniciativa el alcalde nuevamente la tendrá que presentar hasta ante esta corporación. Durante cinco días tendrá el Consejo de Arauca para estudiar las objeciones hechas por el alcalde al proyecto del alumbrado público. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!